Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a enseñaros las próximas NEC Tiempo, las próximas NEC Tiempo 9. Hace algunas horas os he enseñado las NEC Phantom GT, luego os he enseñado las NEC Mercurial y ahora mismo os voy a enseñar las próximas NEC Tiempo, las próximas NEC Tiempo 9. Ya las estáis viendo en pantalla. Las NEC Tiempo han cambiado de generación hace muy poco, ¿vale? O sea, hace muy pocas semanas que se presentaron los primeros colorways de las NEC Tiempo 9. Entonces, este ya es el tercer colorway y sinceramente es mi colorway favorito. Es el más llamativo y el que a mí personalmente más me gusta. No es la primera vez que hablo de este colorway en concreto por el canal, ¿vale? Porque ya he hecho algún vídeo de este colorway. Lo que sí que pasa es que es la primera vez que os enseño las imágenes oficiales. Porque bueno, siempre que Ofobal filtra las imágenes oficiales de algo, intento traeros esas mismas imágenes por el canal, ¿vale? Entonces, Ofobal ha filtrado las imágenes oficiales de la próxima colección de Nike y por ello hoy estáis viendo un montonazo de vídeos de esta próxima colección de la marca Nike que va a estrenarse dentro de muy poco. Entonces, estas son las próximas NEC Tiempo, mi color favorito hasta el momento y un color muy llamativo que os va a gustar a muchos de vosotros. Entonces, tiene unos colores que van a ser los colores principales en esta colección. Prefiero, el modelo Mercurial va a tener estos colores, el modelo Phantom Gidi también. O sea, y los colores son el blanco, el naranja y el amarillo. Es un naranja así rojo, ¿vale? Tirando para rojo. Podemos considerar naranja o también rojo. Yo creo que más naranja que rojo, ¿vale? Sobre todo en este Nike Tiempo parece más un color naranja. Entonces, es cierto que las Nike Mercurial que os he enseñado hace algunas horas, el blanco es prácticamente inexistente. O sea, no hay blanco. Únicamente hay amarillo, naranja y negro. Pero en las Phantom Gidi sí que, o sea, las Phantom Gidi sí que tienen los mismos colores. Entonces, a mí me gusta mucho que hayan utilizado estos colores porque yo creo que quedan muy bien las botas en blanco. Me refiero, me gusta mucho que hayan utilizado el blanco y luego estos colores están llamativos en la zona trasera. Porque quieras o no, en la zona frontal no hay apenas colores llamativos. Solo está el blanco y en la zona trasera sí que están los colores un poquito más llamativos que son el naranja y el amarillo. Y también el negro, ¿vale? Que es un color que acompañará a esta colección. Y bueno, nada. Estas son las imágenes oficiales de las próximas Nike Tiempo. Como bien veis, la suela ha cambiado drásticamente. Tampoco ha sido un cambio muy radical, pero sí que es una suela diferente comparada con la de la anterior generación. Y a mí me gusta mucho la suela y podemos ver cómo tiene exactamente los mismos colores que veíamos en la carcasa. O sea, el color blanco, el color amarillo, el color negro. O sea, blanco, amarillo, naranja y negro. ¿Vale? Y también vemos aquí la palabra tiempo y el logotipo de la marca Nike. ¿Qué más? No sé si os dais cuenta. O sea, mirad cómo pone lo de tiempo. ¿Vale? Sé que es al revés y que cuesta un poquito verlo. Pero dar... O sea, dar... ¿Qué cojones? Le voy a dar yo la vuelta a la foto, tío. Esperos un momento. Vale. Digo, imaginaros tal... No. Mejor lo hago yo. Entonces, pone la palabra tiempo y la O tiene este círculo. O sea, la O está puesta de esta manera. Y yo creo que este es el logotipo de las Nike Tiempo. Porque luego mirad esta imagen. O sea, perdón. Esta imagen. ¿Lo veis por detrás? O sea, por detrás tiene como este logotipo, por así decirlo. Entonces, yo creo que este es como el logotipo de las Nike Tiempo. Porque antes mirad... O sea, mirad cómo ponía lo de tiempo. ¿Lo ves? O sea, es una O con una raya así. Entonces, aquí en esta zona trasera también hay una O con esta línea así. Entonces, por así decirlo, este es el logotipo de las Nike Tiempo. Entonces, bueno, esta era la suela. Así es la parte interior de la bota. Me refiero, no la parte de dentro, pero sí la zona del interior del pie. Me recuerda mucho a la CTR. O sea, esta bota me recuerda mucho a la CTR. ¿Qué quieres que te diga? Es muy, pero que muy parecida. Me gusta mucho esta nueva generación y ya era hora de que la cambiaran, tío. Porque yo creo que Nike Tiempo necesitaba un cambio y al fin lo ha tenido. O sea, al fin ha tenido este cambio. Entonces, nada, chavales. Estas van a ser las próximas Nike Tiempo. Dar las gracias a Oofobal por las imágenes. Deciros que en su página web tenéis muchas imágenes más, pero yo tampoco quería hacer el vídeo muy largo. Y por ello solo os he enseñado la imagen de la gama alta, ¿vale? Pero si os metéis en la página web de Oofobal veréis un montonazo de imágenes más. Estas Nike Tiempo, como ya os he dicho, van a formar parte de la próxima colección de la marca Nike que va a ser presentada a final... O sea, en el mes de agosto. ¿Vale? Se va a presentar en el mes de agosto. Va a tener apoyo en campo y la van a llevar... O sea, esta colección la van... La van a llevar... La van a llevar todos los jugadores de la marca Nike. ¿Vale? Así que nada, ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Compartir este vídeo con vuestros amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. A ver si llegamos pronto a los 400 suscriptores, ¿vale? Un abrazo. Chao.